Ok chicos, aquí está el botón, por favor no lo presionen, o de lo contrario la pizzería va a explotar y todo se va a incendiar, así que no presionen el botón, ¿entendieron? Sí, todo claro. Red. ¿Qué? ¿Escuchaste lo que dije? Por supuesto. Bien en ese caso pueden volver a sus actividades. ¿Qué fue lo que dijo ese tonto? Oh mira un botón. ¡No! Ah, ¿qué fue lo que pasó? Ah, ¿qué fue lo que pasó? Gracias por ver el video.